Bueno, ya estamos acá en casa de noven, estamos todos ya en hace este, llegamos sin una novedad y estamos bien contentos, alegres, nos agarraron un poquito la lluvia, pero bueno, estamos acá, no nos detenimos para estar acá en este lugar Buen día, el día de hoy vamos a hacer una sorpresa Hola bestia ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿De dónde vienen ustedes? De Coyabá Jajaja Jaja!! Jaja, Jaja, Jaja Jaja, 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 Jaja 좀 verso las cuales Oye Jaja ¿Qué tal como Ogniera aquí jajaja Super, super bien Ya abrió toldor Unghírona hamburgia con limón Ajjaja Con caldeca, no Ay, los pele bien ¡Los pele bien! Lo pela bien… No, los pelen bien Toñita, ¿qué es? Es un macho Oh, qué rico ¿Qué es lo que se llama? El otro Tranquila, Adriana, tranquila Ahí no es la Haiti, estás tocando ¿Haiti? No, no es la Haiti ¿Bien? No No es la Haiti ¿Tienes algo? No, no es la Haiti Ah, bien Bueno, a la descuenta de tres entonces ¿La de diez? Tú me das a los oídos, me tonta Bueno, pues A la una A la dos A la tres Ya Ya ¡Portresa! 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 Bueno, ya nos fuimos a traer un pastel Pues ahí hay dos cumpleañeros Yo no sabía nada Hoy sí me quedé como que ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Te acuerdas? ¡Portresa! ¡Portresa! A ver, entonces el spa Fuera, ya agarramos ¡Ah, tóma! ¡Ah! Ahí estamos, ya Ya con la sorpresa Ya con las sorpresas ¿Tú? ¿La vemos, la vela dos? ¿Número? ¡Vela dos! ¡Qué maldita! ¡Es tan grande, la fuerza ni nada! ¡Más que todo es para velorio! 22 y 44 Más que todos son... ¡Ah! ¡Dios mil 42! ¡Dios mil 42! ¡Dios mil 42! Ya son unas tortugas, ¿verdad? ¡Dios mil! ¡Dios mil! ¡Dios mil 42! ¡Ah, no! Así es, eh! ¡Dios mil 221! ¡Dios mil 42! ¡Dios mil 42! ¡Dios mil 23! ¡No! ¡Dios mil 24! ¡Dios mil 24! ¡Aca solo quitamos un 2 aquí! ¡Ahí está el 2024! ¡No! ¡Y el 0! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Dios mil 242! ¡Dios mil 242! ¡Dios mil 224! ¡Dios mil 224! ¡Dios mil 24! 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 ¡Dios mil 25! Todo va a pasar ya. ¿Va qué señor? Es que uno se... Había dicho que en la casa lo hacía tu mamá, a veces tu abuelita, así de verdad. Y eso sí es cierto. Pero le van a preguntar que aquí estamos nosotros la otra familia dijo uno para ver el día. Bueno, yo creo que un chido. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué duro, maestro Iván! ¡Feliz cumpleaños, chicas! ¿A qué va el regalito? ¡Para acá estamos siempre para pasar el punto ahí vamos! ¡Feliz cumpleaños, madre digas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Sati! Ahora, ¿viste? Gracias. ¡Bien! ¡Se le da un balón! ¡Bien! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Hay que hacer un aplauso! ¡Hey! 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 ¿Quieres cambiar el canto? ¡No, pero ya estamos pichitando! ¡Si no la abraza! ¡Todavía no se ha pesado! ¡Si no la abraza! ¡No! ¡Si no la abraza! ¡Si no la abraza! ¡Si no la abraza! ¡Ay que también! ¡Eh! ¡Digo que si no lo seguiera! ¡Buenos todos! ¡Aplausos! 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 ¡Dale un abrazo! ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Así ve! ¡Así ve! ¡Así ve! Iniciamos a comer toda esta semana. Chichiquere. Le faltó leche. ¿Cuántos años tengo? 40. 18. 18. ¿18 va a cumplir este año por eso? Sí, este año. ¿Sabe en qué mes? 18, 20. ¿Qué mes vas a cumplir 18? ¿Qué mes vas a cumplir 18? El cumpleaños de la casa. No tengo que ni me informar. Yo escuché que la gente dijo. ¿Usted sabía? Si yo no voy a saber mi cumpleaños, ¿qué lo vas a dar? Yo escuché un poquito que así dijo. El que sí estaba mi cumpleaños es mi papá. Sí, vosotros no venían las bandas de Salvador. Sí. Chichiquere. Esto va a tocar. Ah, pues sí. Entonces ya todos pasaron por felicitar a Adriana y a Heidi también, ¿verdad Puchica? Ya son 24 años. Sí. Es una gran bendición si uno cumpleaños. ¿Cierto? Sí. ¿Cuántas veces llega esto? Se siente muy feliz a que le den aprecio a uno. Y más cuando uno cumple 15 años o 18 años. Además, fíjate que cuando cumple uno a 15 años más, no sé, se siente más contenta. A los que se les alerran se sienten más alegres porque su familia sí se ponen todos ahí a convivir. Ajá. Y pues adicta, vamos a cantar el happy. No llores. Solo faltan los platillos y el cuchillo para el rico pastel. Pues todos vamos a disfrutar más que todo. Y pues gracias a Ia Noe, ¿verdad? Por comprar el pastel y también a Toñita, la verdad, por hacerle esta mega sorpresa a Adriana y a Heidi. Y a Heidi. Y pues muchísimas gracias también, ¿verdad? Pues bendiciones también a Adriana y a Heidi también. Que Dios les dé otro año más de vida, ¿verdad? Y vamos a continuar.